¿Listo? ¿Me confirman? ¿Ven todos sin tablero? Sí, señor. Listo. Entonces, recuerden, fecha 405 del 2021. Porfa, ¿quién me recuerda? Que habíamos hablado de la presión. Habíamos alcanzado a hablar, a decir unas palabritas ahí respecto a ese concepto. ¿Quién era una magnitud física que expresa la fuerza ejercitada? ¿La fuerza ejercitada? No. Una fuerza ejercida sobre algo, por ejemplo. ¿Qué ejercida? Un caso de vidrio, y lo voy a palentar, y con la fuerza de calor puede hacer escultar el vidrio. Listo. Entonces, ojo. La fuerza, decimos que es una fuerza aplicada, ¿sobre un qué? ¿Una qué? Sobre la unidad, la unidad de su cuerpo. Sobre un cuerpo. La unidad de superficie. Y esa unidad de superficie, yo les dije que era qué, el qué. Yo les di una definición, les di como una formulita. Que fuerza era igual a qué, perdón, que presión era igual a qué. Presión. Sí, no se las di. Lo que se dijo de superficie cuya unidad es el SL. Ojo, habíamos dicho, la actitud física que expresa la fuerza ejercida, ¿cierto? Por un cuerpo, sobre la unidad de superficie. ¿Y qué la unidad en el sistema internacional era el qué? El Pascal. el pascal, perfecto ojo acá, entonces por si no lo dije vamos a tener ahí continuación, no vamos a poner un título, vamos a poner nada ¿listo? continuación de lo que habíamos trabajado, entonces si no les dije dijo cuya unidad es el SL, es el pascal listo, el pascal pero ojo, hay una fórmula ¿cierto? para yo poder hallar presiones entonces la presión es igual ¿a qué? si yo digo que es la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad, entonces voy a decir que la presión es igual a fuerza sobre la unidad ¿de qué? la unidad de superficie, recuerden que yo, eso sí creo que se los dije, ¿cuál era la unidad de superficie? ¿superficie? ¿cómo es el SL? no ¿cómo se mide la superficie? ¿A, profe? ¿cómo? ¿A? ¿A, profe? ¿A y la A qué es? área área muy bien, esa es la vaina ese es el concepto, la palabra que necesitaba, área cuando hablamos de unidades de superficie estamos hablando de áreas y entonces, ojo aquí entonces la presión la expresamos ¿en qué? en pascales la fuerza, ¿cuál será la unidad de medida de la fuerza? ¿cuál será la unidad de medida? en el sistema internacional ¿cómo mido yo la fuerza de algo? ¿cómo es esa unidad? ¿ni idea? ya que ustedes no han trabajado en física, ¿cierto? ay, esto nos toca iniciar desde cero casi todo ojo acá, la fuerza ¿cierto? la vamos a expresar en una unidad de medida llamada newton ¿listo? que se representa con la N mayúscula entonces los newtons cuando hablamos de newtons nos referimos a fuerza ¿listo? mientras que el del área yo supongo que ese sí lo deben saber porque se lo trabajan en matemáticas lo trabajan en todo lado ¿cómo expreso el área? según el sistema internacional ¿cómo se expresa el área? chicos ¿mi idea? ¿cómo saco el área en que unidad de medida lo doy? creo que también se los dije en la clase pasada el volumen iba el volumen iba en metros cúbicos recuerden el volumen va en metros cúbicos porque el volumen son tres dimensiones ancho alto y profundidad cuando hablamos de área solamente hablamos de dos dimensiones metros cuadrados perfecto metros cuadrados perfecto hablamos si el volumen es tres dimensiones decíamos metros cúbicos acá vamos a hablar de en dos dimensiones vamos a hablar de metros al cuadrado porque solamente vamos a trabajar lo ancho y la altura ¿sí? no hay la profundidad entonces ojo acá la unidad de medida es el metro ¿listo? y acá le dibujamos un dos metro cuadrado ¿listo? el metro cuadrado pero los newtons se pueden descomponer también y entonces ¿qué es un newton? es un kilogramo ¿listo? perdón si el newton hablamos de fuerza ¿cierto? cuando hablamos de newton estamos hablando de fuerza entonces para ustedes ¿qué puede significar? ¿cómo puedo medir eso de la fuerza? ¿qué tengo en cuenta? chicos ¿qué tengo en cuenta cuando hablamos de esto? ¿la gravedad? bueno la gravedad es un factor a tener en cuenta cuando hablamos de precisamente la gravedad es un tipo de fuerza ¿listo? la gravedad es un tipo de fuerza entonces ¿qué equivale en la tierra ¿cuánto? ¿cuánto es la gravedad en la tierra muchachos? no sé pero ¿ni idea? ¿ninguno? ¿alguno? ¿alguno? ¿a qué? ¿a cuánto equivale la gravedad en la tierra? entonces ojo acá la gravedad en la tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado listo 9.8 para que lo tengan siempre presente 9.8 metros sobre segundo cuadrado eso es una fuerza esa se considera una fuerza la fuerza de gravedad ¿sí? pero cuando usamos cuando hablamos de newtons ¿listo? ¿qué significa hablar de un newton? ¿qué es un newton? entonces cuando hablamos de un newton ¿listo? estamos diciendo en el sistema internacional de unidades que esto es igual a un kilogramo un kilogramo ¿listo? por metro por metro sobre segundo al cuadrado tengan muy presente por favor vayan escribiendo estas unidades de medidas y tal cual como yo les estoy colocando acá para que quede claro ¿listo? les voy a escribir ahora qué significa cada una de esas letras P pues vamos a decir que es presión ¿listo? P se refiere a presión cuando hablamos de F nos referimos a fuerza ¿listo? y cuando hablamos de A estamos hablando del área ¿listo? entonces A igual a A D listo listo muchachos hasta ahí alguna pregunta entonces presión es igual a fuerza sobre área esa es la forma en que yo la hallo la fuerza se maneja en newtons ¿listo? y el área en metros cuadrados ahora los newtons ¿qué significan? significan un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado mientras que el área pues sí es solamente metros cuadrados ¿listo? tengan en cuenta esas formulitas estas son fórmulas para poder hallar después datos ¿listo? ahora veamos un poco más de la definición de la presión ya habíamos dicho que la presión es pues matemáticamente que es una magnitud quiere decir una característica que yo puedo medir ¿sí? que es cuando miro o expresa la fuerza que ejerzo sobre un cuerpo ¿cierto? medido en pascales pero más allá de eso la presión es algo es un fenómeno físico que lo encontramos entre dos lados ¿cierto? entonces por ejemplo ¿alguna vez saben por qué los globos se mantienen inflados? ¿se desinflan un globo y por qué él permanece inflado? ¿porque el oxígeno se mantiene ahí dentro? listo pero ¿por qué no puedo hacer lo mismo? espérenme consigo acá tengo una bolsa esta bolsa me ha servido para una cantidad de experimentos eso es de acá espérenme que ahora no veo su pantalla para que todos me vean acá tengo esta bolsa ¿cierto? supongan que es una bomba no sé si tenga huecos o para no entonces tenemos una bombita ¿cierto? porque al echar yo esta regla no se llena mire acabé de introducir una regla en ella ¿cierto? acabé de introducir una regla en ella ¿por qué? ¿por qué no le está haciendo precio al oxígeno que estamos metiendo? ya no permite espérenme 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 lindsey Sara y lindsey ¿listo? Sara y lindsey dale Sara profe profe porque al poner meterle la regla el oxígeno que estamos metiendo no está obteniendo presión porque la regla lo está sacando entonces no es que mucho bueno puede ser lindsey ¿qué vas a decir respecto a esto? ¿por qué introducir la regla no es así? porque la presión es mayor que la del oxígeno entonces cuando tú la metes es más difícil que el oxígeno entre a la bolsa bueno y entonces a ver miremos con el celular ¿cierto? el celular hará lo mismo que la regla no entonces ¿qué pasa con el celular? ¿me está llenando toda la bolsa? igual que si yo la llenara de aire no señor no entonces ojo acá ojo aquí es lo que quiero ir ¿listo? cuando nosotros vimos sólido, líquido y aceso ¿se acuerdan que les mostré? como una imagen donde estaban las partículas en un sólido totalmente unidas en un líquido medianamente separadas y en un gas ¿cómo están las moléculas? dispersas totalmente dispersas como loquitas de un lado al otro ellas no ellas no están ellas parecen ustedes por allá cuando van a fiesta ¿cierto? de un lado al otro ellas no son nada calmaditas ellas no se quedan ahí quieticas como el sólido miren esta regla sus moléculas están tan compactas ¿cierto? que la regla se queda en su puesto ella no va a inflar la bolsa mientras que si yo echo un gas acá en este caso aire ¿cierto? ¿listo? el aire independientemente de la cantidad que yo introduzca sobre este me va a chocar entre las paredes ¿cierto? él no se va a quedar en una sola posición él no se va a quedar solo en la esquinita de la bolsa o en la parte de arriba como lo hizo la regla o el celular esa es una propiedad de los gases y precisamente acá es donde influye la presión esos gases ese aire que acabé de introducir a esta bolsa lo que está haciendo es para mantenérmela así como la tengo inflada están golpeando chocando las paredes del recipiente donde están en este caso la bolsa ¿listo? en otro caso puede ser la bomba no sé lo que ustedes hayan o lo que ustedes se hayan imaginado hubo una pipeta de gas los que usan todavía gas en pipeta entonces las paredes de ese gas el gas que está allí el gas propano está chocando ¿cierto? contra las paredes de esa pipeta y a eso es lo que vamos a denominar presión ¿listo? ese choque o esa fuerza con la cual chocan las moléculas contra las paredes del recipiente donde están ¿listo? lo denominamos una pregunta Joiner dime yo cuando vivía en una finca con mi papá y nosotros usábamos pipeta de gas y en la parte de abajo se ponía congelado porque se ponía frío frío ¿por qué? usaban una pipeta otra vez otra vez espérenme en donde estaban con su papá usaban una pipeta de gas y en la parte de abajo la pipeta estaba frío sí era helado y en comparación a la parte superior ¿qué tan helado era? o sea la parte superior ¿la parte superior ¿cómo estaba? ¿muy caliente o más o menos? no en la parte cuando estamos en un lugar ¿cierto? les voy a poner el ejemplo más sencillo ¿quién tiene casa de dos pisos? aquí no viven en apartamentos sino en casa de uno o más pisos de dos y más pisos listo ¿dónde hace más frío? ¿en el primero o en el segundo? en el segundo uy no ustedes ¿dónde viven entonces? cuando se supone que es el primo porque es donde entra el frío donde más entra el frío es donde la puerta ¿no? donde quedan los listo listo efectivamente ojo si ustedes por ejemplo ahí donde está Sara Sara creo que está como en un lugar caliente ¿cierto? ¿es tierra caliente o es tierra fría? sí pero o sea sí es caliente listo si Sara busca mantener el frío ¿cierto? ya está diciendo uy no está haciendo mucha calor ya no me lo aguanto ella busca mantener el frío se verá que se va a subir no sé se va a acercar al tejado que tiene ahí atrás de ella o se va por ejemplo a acostar en el piso ¿qué haría ella? irse al piso ¿no? irse al piso ¿por qué? ¿qué pasa? además o sea entre más cerca estoy al suelo mayor va a ser el frío que voy a percibir térmicamente ¿por qué? porque los rayos del sol y el calor que proviene de arriba no alcanza a llegar hasta el piso ¿listo? entonces por eso esa puede ser una de las razones en las cuales usted encontraba que la pipeta en la parte de abajo estaba mucho más fría que si la comparábamos con la parte de arriba ahora otra de las razones puede ser que el constante la constante salida de gas propano hace que la parte superior ¿cierto? aumente un poco la temperatura a diferencia de la parte inferior esa puede ser otra de las razones ¿listo? que el gas esté un poco más caliente aunque si eso no puede pasar porque si la parte superior se calienta demasiado pues podemos provocar que la pipeta de gas que estalle porque cuando aumentamos la temperatura a un gas el gas se dilata y eso puede hacer que la pipeta estalle ¿cierto? es como una olla express entonces a mayor temperatura y si ustedes no dejan salir el aire de la olla express ¿cierto? una olla express tiene un instrumento ¿sí? que le permite en la tapa dejar salir aire ¿cierto? o vapor de agua en cierto tiempo ¿sí han visto una olla express todos? ¿han visto cómo funciona? sí listo entonces el que lo haya visto sabe que tiene en la tapa tiene una lo que llaman el pito ¿cierto? tienen esta herramienta que deja salir en cierto tiempo por ahí cada media hora bueno aire si esta herramienta no existiera si está en la tapa la olla express alcanza una temperatura tan elevada que si no deja salir aumenta la presión adentro y va a estallar ¿cierto? va a estallar va a hacer que estalle la olla entonces ojo ahí las temperaturas esa puede ser una razón de por qué entonces la parte superior estaba mucho más caliente o un poco más caliente que la parte inferior ¿listo? al estar en contacto con el suelo pues en la parte inferior el calor no se concentra tanto ustedes se tiran al suelo independientemente de donde estén y van a encontrar que el suelo es mucho más cierto frío que lo que podemos encontrar mucho más arriba entonces eso pudo haber sido ¿listo? caballero no me acuerdo dónde está quién era sí señor no sé quién era el de la pregunta Joyner 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 ¿listo? ¿listo? ¿claro Joyner? sí señor gracias acá cuando un fluido entonces cuando un fluido está en un recipiente ojo un fluido recuerden que ya hablamos de los fluidos pueden ser tanto líquidos como gaseosos entonces esos fluidos van a ejercer presión en donde se encuentren en el recipiente donde están generan una presión ¿cierto? y también sobre el mismo fluido o sea no solamente así es como funciona por ejemplo una llave de agua en su casa la presión ¿cierto? para que suba al segundo piso la presión es tanto sobre las paredes como sobre el mismo líquido entonces ojo ahí esa presión entonces se va a aplicar en todas las direcciones sobre el recipiente y sobre el mismo ¿listo? sobre lo que está dentro del mismo fluido también ¿qué podemos decir de la presión? entonces los fluidos recuerden que ocupaban el recipiente o el espacio fácilmente del recipiente que los contiene entonces si ustedes echan un líquido acá ¿cierto? y llenan totalmente la botellita que les estoy mostrando acá pues ese líquido va a ocupar ese espacio acá está ocupando cierto espacio porque no lo he llenado totalmente pero si ustedes lo llenan totalmente pues el líquido ocupará todo el espacio del recipiente donde está si yo vierto esto en un vaso ¿cierto? pues el agua va a tomar ¿cierto? la forma de ese espacio entonces eso es guay también tenemos que decir que los líquidos listos por lo general siempre no por lo general siempre van a ubicarse en el fondo del recipiente ¿cierto? esto es debido a una fuerza ¿cuál es esa fuerza? de la gravedad perfecto la fuerza de gravedad ¿cierto? y las densidades hacen que el agua se mantenga en el fondo y no se mantenga arriba pero ahora esto mismo no puede pasar con los gases ¿listo? con los gases el gas se va a ir por todo el recipiente independientemente de la cantidad que yo eche ¿cierto? él se va a ir por todo y va a ocupar todo el volumen de esta bolsa por ejemplo o aquí ¿aquí hay aire adentro de esto? ¿qué creen ustedes? ¿sí? ¿dónde? ahí en donde no hay líquido hay aire perfecto Lindsay ¿cierto? donde no hay líquido hay aire acá dentro de este recipiente tenemos aire esto no está al vacío aquí en la parte superior hay aire pero ese aire no va a poder ocupar el espacio del líquido pero si ocupa todo el restante ¿listo? va a ocupar todo el restante entonces acá fácilmente acá podemos ver lo que les estoy explicando los líquidos al fondo del recipiente los gases ocuparán todo el recipiente o el espacio que el recipiente contenga ¿cierto? entonces en este caso pues de aquí del agua o del líquido hacia arriba ¿listo? segan muy presente eso bueno es por esta razón que ustedes por ejemplo cuando se encierran en su habitación ¿cierto? usted no va a decir que se encerró en su habitación la selló totalmente cerró ventanas ¿cierto? usted no va a decir venga me voy a ir a la esquina porque es que acá es el único lugar donde hay aire ¿cierto? en el resto del cuarto no hay aire ¿o será que se dice eso? no no creo que no para nada ¿cierto? gracias a esa propiedad de que tienen los gases al expandirse pues usted va a encontrar aire en toda su habitación y no solamente en un lugar específico de ella ¿cierto? o en toda la casa no solamente no vaya a respirar a la sala porque allá es el único lugar donde está el oxígeno no el aire y los gases tienen esa propiedad de estar ocupando todo el sitio así la mínima cantidad sin importar ¿cierto? esa cantidad va a estar ocupando todo ese espacio ¿listo? así sea lo más mínimo así sea demasiado independientemente de la cantidad esa sustancia ese gas va a ocupar todo ese espacio ¿listo? profe sí señor ¿cómo se puede ahogar o atripear con oxígeno? ahogar deme deme el ejemplo más concreto deme un ejemplo de una situación deme una situación no sé no sé digamos que hay un lugar donde hay demasiado oxígeno extranjero puede pasar algo así no no va a pasar nada de eso no va a pasar nada de eso porque usted solamente su cuerpo va a consumir a pesar de que alrededor de usted haya mejor dicho el aire esté totalmente purificado y esté lleno de oxígeno a usted no le va a pasar nada porque es que su cuerpo va a introducir la cantidad que él necesita ¿cierto? él va a utilizar lo que él necesite él no va a utilizar más entonces no va a pasar eso ahora ¿qué puede pasar lo contrario? por supuesto que sí o sea que haya mucho oxígeno no nos va a pasar nada pero cuando hay poca disponibilidad de oxígeno en ese caso sí puede pasar algo ¿cierto? por ejemplo usted es una personita ¿sí? que quedó atrapado en un carro y eso pasa mucho en otros países como Estados Unidos entonces estas personitas por ejemplo un perro se les quedó a los dueños el perro se les quedó atrapado en el carro se les olvidó lo dejaron ahí dejaron ventanas y todo cerrado el bebé igual entonces dejaron al bebé ¿cierto? se les olvidó y dejaron al bebé eso es muy común a pesar de que puede sonar chistoso y curioso pero es muy común que pase en esos países a la gente se les olvida cierran todo el auto totalmente y después vuelven una hora dos horas y a lo que dejaron ahí ya no está vivo ¿listo? ¿por qué? ¿alguno puede decir por qué? más que faltarle el oxígeno hay un proceso ¿cómo se llama esto profe? que cuando uno respira bota una sustancia dióxido de carbono oiga Lindsay ¿cómo no se va a acordar de esa sustancia? dióxido de carbono ¿listo? CO2 no se les olvide CO2 y entonces no es porque se le haya acabado el oxígeno el oxígeno puede estar lo que pasa es que usted se va a intoxicar con su propio aire ¿listo? recuerden que respirar es un intercambio gaseoso ¿cierto? y entonces a pesar de que usted está en el carro y el carro usted puede verlo con harto espacio llega el momento en que usted consume todo ese oxígeno sigue estando el mismo aire pero de su cuerpo asimiló ya todo el oxígeno y está expulsando CO2 ese CO2 ¿cierto? ya se vuelve tóxico para nosotros por algo es que lo expulsamos y entonces volver a respirar ese mismo CO2 ¿cierto? volver a respirarlo y volver a respirarlo va a llevar a que la persona se intoxique y por último pues lleve desafortunadamente a la muerte tanto de una persona de un animal ¿cierto? una mascota aparte los carros también en su proceso de combustión ¿qué producen? dióxido de carbono dióxido de carbono por ende el carro el carro no va a estar totalmente lleno de oxígeno y esto también va a tener tanto dióxido de carbono como monóxido de carbono gases también tóxicos si ven el aire el carro va a estar lleno de aire eso nadie se lo va a quitar y no no es discutible pero ahora oxígeno disponible eso es lo que no va a haber ¿listo? entonces ojo ahí esa era una forma en que también la gente eso no es como una capa pero en otros países es una forma de suicidio ¿listo? se encierran en los autos prenden el carro y de la parte de atrás ¿cierto? de la parte del exóxido del carro conectaban una manguera y la metían directamente adentro del carro prendían el carro y pues ustedes saben que el proceso de combustión genera el humo pero como tenían la manguera lo reinsertaban al auto y así se mataban se intoxicaban entonces eso es eso es algo muy muy curioso que pasa por allá en países entre comillas desarrollados porque desarrollados no tienen muchas cosas ¿listo? bueno esto de la presión como les decía está inmerso mejor dicho en todo lado ¿cierto? nos afecta constantemente ¿han escuchado la presión atmosférica? sí ¿han escuchado ese concepto? ¿en dónde han escuchado eso de la presión atmosférica? es una de las capas de... está en el cielo está en el cielo es una de las que no sé una de las capas que hay en el cielo porque bueno la atmósfera es una de las capas que hay en la atmósfera está llena de gases ¿cierto? esos gases generan sobre nosotros sobre todo lo que se encuentra en la superficie una presión ¿sí? a pesar de que se no vea el gas el aire y todo eso ellos generan presión sobre nosotros hay atmosférica la presión es mayor ¿cierto? a menor altura por ejemplo sobre el nivel del mar ¿listo? sobre el nivel del mar la presión es menor es perdón es más cantidad de gases sobre esa región ahora si yo por ejemplo acá en Bogotá o el que viva en Soacha estamos a 2.300 metros 2.500 2.600 metros sobre el nivel del mar ¿cierto? entonces pues la presión tenemos menos gases sobre nosotros ¿listo? una menor cantidad de gas de atmósfera sobre nosotros por ende la presión va a ser menor ahora si nos seguimos subiendo ¿cierto? por ejemplo nos vamos para ¿cómo se llama? la capital de Bolivia La Paz ¿cierto? entonces La Paz es una ciudad la capital de Bolivia que está aproximadamente a unos 3.000 y pucho de metros sobre el nivel del mar ¿cierto? entonces imagínense allá la presión atmosférica sigue siendo menor y ahora cuando usted dice que ha montado avión ¿cierto? un avión por lo general vuela a una altitud de 8.000 metros ¿sí? sobre el nivel del mar 8.000, 7.000, 6.000 pues allí la presión va a ser menos por eso es que el avión ¿cómo se llama ese proceso de los aviones para que tengan la misma presión que está sobre la superficie? ¿que han escuchado eso? la presión en un avión ojo la presión en un avión es artificial ¿por qué? porque si tuviéramos la misma presión que está en el ambiente ustedes no estarían vivos ¿listo? el que haya viajado en avión entonces eso se llama presurización ¿listo? presurizar a un avión quiere decir es ponerle la misma presión que si estuviera sobre la superficie de la tierra ahora cuando un avión sufre daños ¿cierto? por ejemplo hay una avería hay un roto hay algo así va a pasar un proceso que se llama despresurizar ¿qué quiere decir? que el avión pierde la presión que tenía ¿sí? y eso hace que pues no exista el mismo oxígeno bueno una cantidad de problemas que conlleva Juan Pablo Juan Pablo sí creo el sol se la da mano pero o sea que cuando uno lleva una botella de agua en un avión ¿es por eso que se comprime a eso? no en el avión o sea la diferencia de presiones se ve más cuando usted lo que hace no es aumentar en altura sino disminuir ¿listo? entonces si usted tiene la botella de agua y el avión inicia a bajar en altura es cuando se va a iniciar a comprimir eso pasa igual en el agua ¿sí? por allá había visto unos videos voy a ver si ahorita se los muestro en la siguiente hora ¿listo? donde un señor inicia a hacer buceo buceo, buceo, buceo con una botella de agua ¿cierto? a medio llenar y entre más profundidad la botella se va a espichar se va a espichar ¿listo? entonces eso allí podemos ver el fenómeno la presión a muchos de ustedes cuando viajan en el avión y llevan crema dental la crema se les ¿cierto? no sé si lo han visto entonces es por ese fenómeno de la presión atmosférica chicos son las 12 y 14 ahorita continuamos ¿listo? los dejo ya después ya quedan libres en este tiempito durante el almuerzo para que aprovechen y nos vemos ahorita más tarde ¿listo? chao ya nos vemos ahorita ¿listo? continuamos con el tema vídeo Gracias.